¡Detengo, bandido de la goma de Mascar! ¡Esa será la última caja que robarás! ¡Tendrán que atraparme primero! ¡Hasta luego, Oficial Luna! ¡Oh, no! ¡Chú, pájaro! ¡Chú! ¡No, no, no, no! ¡Cúbranse a todos! ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No puedo patinar así! Creo que tendré que ir a arreglarlo al autolavado de Carl. ¿Servirá de algo si me disculpo? ¡Pregúntaselo al juez, bandido de la goma de Mascar! ¡Ay! ¡Alto! ¡Qué bueno! ¡Esa hubiera sido una catástrofe jabonosa! ¡Carl! ¡Hola, Carl! ¡Billy! ¡Hace mucho que no te veía! ¿Dónde está tu triciclo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no ando en ese triciclo, viejo! ¡Ahora ando en mi patineta! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Radical! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es que vine porque necesito lavarla! Patine sobre algo muy pegajoso. ¡Oh! Bueno, Billy, me gustaría poder ayudarte. Solo pueden entrar vehículos al autolavado. ¡Pero, Carl! ¡No puedo patinar si está así de sucia! ¡Mira! ¿Lo ves? Ah, entiendo. Pero lo siento mucho, Billy. No puedo lavar tu patineta aquí. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Hola, Carl! ¿Este vehículo sí puede entrar al autolavado? No tenías que llamar a la policía, Billy. ¿Cómo está, oficial Una? ¡Oh! ¡Wow! Parece que por fin atrapó al bandido de la goma de mascar. ¡Sí que lo hice, Carl! ¡Ah! ¡Pero no antes de que su reino de terror ensuciara la patineta del pequeño Billy! ¿Crees que puedas limpiarla? Pues, ya que está atada a su patrulla, seguro que puedo hacer algo. ¡Wow! ¡Oh! ¿Vamos a entrar a un autolavado? ¡Varió la pena que me atraparan! ¡Silencio! ¡Date prisa, Carl! Tengo que llevarlo pronto a la estación. ¡De inmediato, oficial Una! ¡Déjeme encontrar su vehículo! ¿Es un auto de carreras con patines arriba? ¿Un auto de policía con una patineta? ¿O un camión monstruo con una pelota de fútbol? ¡Así es! ¡Es un auto de policía con una patineta! ¿Y qué tan sucia está la patineta? ¿Está un poco sucia, medio sucia o super mega sucia? ¡Yo digo que está... medio sucia! ¡Ahora veamos con qué se ensució la patineta! Billy, ¿puedes describirme con qué se ensució? ¡Oh! Es algo rosa, suave y pegajoso. ¡Ajá! ¡Gracias por la descripción! Creo que ya sé con qué se ensució. ¿Será... lodo oloroso? ¿Jarabe resbaloso? ¿O goma de mascar? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Goma de mascar! Ahora, ¿de qué tamaño es el vehículo? ¿Es tamaño normal? ¿O es grande? ¡Mide un poco más de un metro! ¡Tamaño normal! ¡Van a ser dos fichas, Billy! ¡Qué bien! ¡Es precio con descuento! ¡No te voy a cobrar el auto de policía! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Carl! ¡Aquí están las fichas! ¡Una! ¡Dos! ¡Los! ¡혁 estrellas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ya puedo patinar! ¡Qué bien! ¡Guau ! ¡Sí! O debo decir, ¡ patinar! ¡Gracias Carl! Bueno, creo que ya es hora de llevar al bandido a la cárcel Ah, oficial, ¿dónde está el bandido de la goma de mascar? ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¡Y la goma de mascar que confiscamos no está! ¡Ay, otra vez! Debo encontrarlo antes de que el jefe se entere ¡Woo!